Música Conocida como la ciudad de las flores y la capital del folclore nicaragüense, Masaya es un pueblo lleno de tradiciones, pero sobre todo de mucho progreso. Muestra de ello es la reciente inauguración de un moderno laboratorio de criminalística. Encaminado siempre al desarrollo de nuestro pueblo, es un gran logro, para la Policía Nacional de este departamento y este municipio, porque realmente garantiza al pueblo todos sus derechos. En realidad de esa manera podemos estar seguros de que contamos con mejores tecnologías para la policía, para combatir la delincuencia. Nuestra policía se ha venido capacitando, elaboraron hace unos años un manual de evidencia y cadena de custodia, que es desde el momento en que se recaba esa evidencia hasta que se lleva al juicio. Es excelente, nosotros celebramos este tipo de avance. Este laboratorio de criminalística viene a fortalecer los procesos investigativos, cumpliendo con el compromiso de la institución policial de acercar cada día más los servicios a las familias y contribuir de manera pertinente a la justicia nicaragüense. Nosotros hemos venido preparando a nuestros peritos para que tengan mejores capacidades, que tengan más habilidades y destrezas al momento de desarrollar su trabajo. Obviamente con este laboratorio y con la formación y la capacitación que tendrán los inspectores que compongan este laboratorio, pues va a ser, digamos, más acertada los resultados de la investigación policial para la investigación o para la aclaración de los delitos. Como un reconocimiento a su legado y vocación de servicio, las instalaciones llevan orgullosamente el nombre del inspector Javier García Méndez. ¡Gracias!